Eh, lo que os cuento, os lo voy a contar ya y así porque la gente está como, guau, ¿qué es, qué es? Chill, sí, ya lo he comentado una vez, pero bueno, como ya, como ya está ya el coche con las cuatro ruedas y ya puede arrancar, pues os lo cuento ya. Vale, tema de YouTube, ¿vale? Tema de YouTube, eh, nada, he estado con mi editor esta mañana y, eh, he visto el primer capítulo de Madison Editado, eh, el segundo va por la mitad, eh, vais a flipar, eh, o sea, vais a flipar como el chaval se está esforzando, es que es una barbaridad, eh, como está editado el vídeo, eh, van a ser vídeos de 25 minutos, ¿vale? Ya sabéis que es un vídeo cada dos días, para la gente que tenga intriga y así. Entonces, eh, he estado hablando hoy con él, eh, entonces, al ver ya, que ya está haciendo el segundo vídeo, que yo ya mañana a la mañana he quedado con él ya para grabar, eh, seguramente tercero y cuarto capítulo, entonces, en cuestión de, ¿cuánto vamos a poner? Bueno, dos días, darme tres, dos días, darme tres, eh, ya tenéis el primer capítulo de Madison, de la serie de Madison que voy a hacer en YouTube, ¿vale? Espero que tenga un montón de apoyo, lo que sí, lo que sí, eh, como, como hombre, como todo creador de contenido, lógicamente, he dejado en, en paneles ya el, el enlace a mi cuenta de, de YouTube, lógicamente solo está el banner puesto, no hay ningún, Juanaco, muchas gracias, brother, pues dos trece, entonces, ¿cómo? Todavía no he subido ningún vídeo, lógicamente, eh, para que el canal vaya bien, prefiero tener muchos más seguidores, entonces, de momento, tenemos, vamos arrancando, porque tampoco lo he hecho mucho, tenemos mil cuatrocientos treinta, lógicamente, si yo subo un vídeo con mil cuatrocientos treinta suscriptores, eh, no va a agarrar mucha visita, ¿vale? No, no vamos a atraer a mucha gente y es, yo hablo con pelos, o sea, sin pelos en la lengua, lógicamente el objetivo es ese, ¿no? Eh, atraer a mucha gente más público de, de, de la plataforma de YouTube y que nos vayan conociendo, entonces. Eh, os pido que, eh, mi canal de YouTube lo vayáis esparciendo por ahí, yo también lo voy a hacer, voy a estar entre hoy, mañana y pasado, o, lógicamente, R, que R y tal, eh, si vemos que no hemos subido mucho, eh, se retrasará un poco la, 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 la salida de YouTube, pero que sepáis y deciros que, o sea, ya están, ya hay capítulos, o sea, ya, yo sí que ahora mismo ya os subo un capítulo, pero, lógicamente, las cosas bien, las cosas se tienen que hacer bien, entonces, eh, quiero ver un poco vuestra opinión, eh, eh, quiero saber lo que pensáis, si creéis que es buena idea que espere a tener más seguidores o me lance así de repente. ¿Cómo lo veis vosotros y vosotras? ¿Cómo, cómo lo veis? Pues en paneles tenéis, en YouTube, o sea, en paneles, tenéis de todos los paneles, ¿no? de Discord, no sé qué, pues hay uno que es de YouTube, pues le pincháis ahí y vais automáticamente al canal. Mati, deberías esperarte un poco, yo esperaría, ¿veis? Eso es lo que quiero, eso, eso es lo que quiero. Hype vais a tener porque, de verdad, que, que, yo ya lo que he visto, eh, con su apartado de suscribirse, o sea, no, no, es que una locura, una, una locura. Y estoy muy ilusionado porque veo que el chaval está full, eh, Michi Pichi, Michi Pichi es el, eh, mi editor, para que lo sepáis, eh, que tiene su canal ahí en, en el Discord, para que él pueda, para que él pueda editar tranquilamente. Y, mmm, ya me suscribí, ya sabes, tu sub favorito, ahí de verdad, el Puma de verdad, que tiene, no sé qué, que lo de, a ver, voy a cambiar el audio, que si no, me va a matar el, ahora, Michi Pichi, si he cambiado el audio al general, para que no me toquen las pelotas. Entonces, era eso, que, que, que ya arrancamos, pero quiero, eh, quiero que mi comunidad me diga, ey, Almeja, dale ya, Almeja, espera un poquito, vamos a esperar una semanita, o, vamos, ¿me entendéis, no? ¿Me entendéis? O lo que tengo que hacer es entender. Se me dio un poco el tatuaje, tío, aquí. Dale caña, que esto va como el fuego. Sí, Juanma, sí, va como una bala, pero va como una bala, porque también he sabido hacer las cosas bien. Entonces, esto es algo, lo que tengo yo duda, y que he consultado con, con amigos míos, y ellos me han dicho que, que espere, que, en plan, que, que promocione mi canal de YouTube muchísimo más, para que muchísima gente me siga, y entonces ya hay, sí que sí. Entonces, hay dos opciones, que arranque, o, que yo vaya acumulando capítulos, 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 que el canal vaya creciendo, aunque no tenga ningún vídeo, porque, lógicamente, ya, yo lo, lo promocionaré, y cuando ya tengamos una, unos seguidores que digas tú, ahora sí que sí, más los que vienen de, de recomendados, o lo que sea, eh, ahí ya le metemos duro. Entonces, yo creo que es mejor la segunda opción, yo quería consultarlo con vosotros, tampoco quiero decir, ah, empezamos, sí, podemos empezar en dos días, podemos empezar mañana, si queréis, pero, eh, no vamos a dar tanto golpe como el que queremos dar. Entonces, yo creo que la segunda es la mejor. Si a vosotros la segunda y a vosotras no os importa, sin ningún, o sea, sin ningún problema. Yo sigo trabajando en el canal, sigo trabajando en, en los capítulos, en amasando la serie entera, quizás ya para tenerla completa, y más cositas. Entonces, yo creo que la segunda es lo, lo más, yo creo que es lo más sensato. No, estoy fumando porras. Creo que es lo más sensato. Gustavo Ramírez Sánchez, muchísimas gracias por ese pedazo de prime. Se agradece un montón. Hay que dejar que se cocine bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que, que yo, yo creo que sí. Entonces, eh, hay que elegir la segunda. Hay que, me da mucha rabia porque, porque claro, o sea, me da mucha rabia porque yo tengo ya para empezar. Yo tengo para empezar ya y para, y no me quedo sin contenido, ¿sabéis? Pero el tema es ese, que quiero que pegar hostia. Bueno, queremos pegar hostia, ¿no? Al fin y al cabo, los orejitos de flete, queremos dar buena hostia. Entonces, yo creo que la segunda. El verga, a ver, al Rast. Pues no sé si jugar al Rast. No tengo ni idea. Me gusta mucho el Rast. Es un juego en el cual podría jugar, pero, pero a ver. Sertis, ¿por qué se suscribiendo al canal? Esa me agita burbujeante, eso es. Entonces, yo creo que la segunda es la, es la mejor opción, chat. Es algo que quería comentar con vosotros. Filipe Plane, CSGO, CSGO, oreja de flauta, CSGO. Pero quería, pues, joder, hablar un poco con vosotros y tal. Mañana sí que sí, hay que ver el Discord. O sea, mañana ya no... YouTube, esperamos un poco, perfecto. Esperamos un poco, de una. Esperamos un poquito, yo tranquilos y tranquilas que yo voy amasando. O sea, yo no estoy con la, o sea, pensar que yo voy a estar en uno, dos, en un montón de grabaciones, al día. O sea, que no me estoy tocando los huevos, ¿eh? Solo ya quien sepa dónde estoy yo todos los días, o sea, todo lo que hacemos todos los días, me diría, estás mal. Me diría, estás chalao. Sinceramente, me dirían, estás como un silbato. Pero bueno, lo que hay, es mi pasión, ¿no? O así decirlo. ¡Guau, qué bonito sonar! Pero sí, sí, o sea, le estoy dando mucha traía. Voy a tryhardear, pero con cuidado y con... Y bien, ¿sabes? Almejita, ¿cuánto crees que durará la serie de Minecraft que vas a hacer con Nexus y los Arqueanos? No lo sé, ojalá dure un montón. Ojalá dure un montón. La verdad, tengo un montón de ganas de ponerme mi armadura de oro. ¿Te entiendes? ¡Gracias!